Un paraíso de reservas naturales se esconde a pocas horas de lima. Por aquí viven inmensas comunidades de aves guaneras y lobos de mar, pero también se asoma el maravilloso cóndor que planea sobre el mar turquesa. Estos son los 5 pasos para descubrir la naturaleza de Marcona. Paso 1. Cómo llegar. Sal de lima tempranito para evitar el tráfico. Toma la Panamericana Sur rumbo a Marcona. En el camino, haz una paradita en el horno de barro para tomar desayunos. Entrando a Ica, sentirás el calor. Para por una refrescante sandía. Paso 2. Qué hacer. Marcona es un paraíso de reservas naturales. Especialmente famoso por las grandes comunidades de animales marinos y costeros que viven por aquí. Marcona es el único distrito en el país con dos reservas naturales. San Fernando, con una población de cóndor andino mayor que el mismo Tolca. Y Punta San Juan, que queda a 10 minutos de la Plaza de Armas de Marcona. Y ahí tienes la colonia de pingüinos más grande del país. Nuestra primera parada fue en San Fernando. Esta es una reserva muy especial porque aquí se unen animales de la costa y de la sierra. Vamos a descubrirla. Aquí visitamos Punta Gallinas, donde vimos cientos de lobos. Muchos de ellos bebés y otros juguetones chapoteando en el agua. Seguimos nuestro recorrido por la playa San Fernando, donde disfrutamos de una playa desierta frente a peñas llenas de lobos. Aprovechamos para hacer una paradita y almorzar. Y finalmente fue aquí donde decidimos acampar más adelante. Terminamos nuestro recorrido en el dormidero. La punta donde sobrevuela el cóndor. Es mucho más fácil verlos por la tarde. Junta a San Juan fue nuestra siguiente parada. Vamos a conocer una reserva que tiene una de las comunidades de pingüinos y lobos marinos más grande del Perú. Vimos un espectáculo de miles de aves guaneras en sus nidos. Una imagen que nunca antes habíamos visto. Luego nos asomamos por los acantilados y vimos playas repletas de lobos que se entreveraban con pingüinos. Punta a San Juan es un espectáculo de la naturaleza. Pero el despliegue de naturaleza en Marcona no termina aquí. Este destino tiene un recorrido de playas y catedrales que te dejará con la boca abierta. Playas de agua caliente y de agua helada. Con olas y sin olas. Con gente y desiertos. Vimos catedrales impresionantes como la M de Marcona. Lo verás. Y el famoso elefante. El elefante es la figura icónica de Marcona. Y finalmente nos empapamos frente a la ninfa bajo la luz naranja del atardecer. Paso 3. ¿Qué comer? Por aquí el pescado siempre es fresco. Así que el ceviche es un plato que nunca falta. Un clásico en Marcona es Capricho. Un restaurante que tiene un secretito para preparar el ceviche. Entramos a la cocina para averiguar cuál es el secretito. Pero no lo logramos. Al parecer se mantendrá muy bien guardado. Paso 4. ¿Dónde quedarse? Hay varias opciones. Te recomendamos acampar un día en la playa San Fernando. Porque aquí tienen una orilla perfecta para poner las carpas y los toldos. Y también puedes quedarte en el hotel de Marcona. Paso 5. ¿Qué te llevas? Marcona es un destino mágico que desborda naturaleza. Dos reservas naturales. Un recorrido de playas. Y gente muy amable hicieron de este viaje una experiencia inolvidable. Recorremos el Perú en buena compañía. Junto a Lumix, Jeep, Salomon y Lima Airport Shopping.